Seguro que van a colgar a Babel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo... ¿qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. No puedo dejarlo así. ¿Artyun? ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos, mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! Entonces, tu hermano era un monstruo. Tu madre parece normal. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Que o tú eres un monstruo también, o tu madre una puta. ¡Tengo! 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 ¡Venga aquí! ¡Mi madre es una puta! ¡Tengo un saco de mierda! ¡O si no, eres un monstruo! ¡O si tu madre pare monstruo! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué alurrimiento! ¡No! ¡No! ¡Mierda, madre es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una visita. Y cuidado con lo que dices, estás como una gana. Estás aquí, nadie vigila en tu tesoro. ¿Y qué? ¡Hey, Adolfich! ¿Ya has terminado ahí? ¿Ya no hay chispas? Ni de coña. Nos dije que no enviarais a esa hija con la mano de Cangrejo al campo. Era útil, aunque tú eres un monstruo. Cuando Hansa esté libre de toda esta mierda, tendremos técnicos, putas y todo lo que quieras las 24 horas. Y todo gratis. Mientras tanto, ve al puente y entérate de qué se está cociendo por ahí. La verdad es que podrías ir tú mismo. Ojalá tuviera un plato caliente. O una mujer. Si tiene el espiado, mejor. ¡Cállese incompetente! ¡Se ha vuelto a ir la luz! Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. ¿Eh? ¡No se ha vuelto a ir la luz! ¡Alarma! ¡Un puente! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Los rojos se aproximan! ¡No va a ir a ninguna parte! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¿De dónde? ¡Y yo qué sé! ¡Tú ten cuidado! ¿Lo ves? Bien. En marcha. A buscar al comunista. Vale. ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡No se espalan las bajas! ¡Se acabó! ¡Mierda! ¡Rota! ¡Ha caído uno de los muestros! ¡Alarma! ¡Están aquí! ¡Muy bien! ¿Dónde demonios se ha escondido? ¡Mierda! 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 ¡Síx Ali! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención a todos! ¡Lista! ¡Granja! ¿Queda alguien vivo allí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡Cogen lo que quieras, pero no me mates! ¡No me mates, por favor! ¡Se meten con uno de los suyos! ¡Cabrones! ¡Tío, qué asco de vida! ¡Las personas son peores que los animales! Yo no sé nada. ¡Suéltame! ¡No les diré nada! ¡No les son puras antes! ¡No te loco! ¡Venga, ven para tu amor! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡Atención a sus equipos en la delta! ¡Los otros dos ambulantes sueltos y estirilando! ¡Se disparará a todo sospechoso! ¡Cambio de guardia en media hora! ¿Lo has oído? ¡Seguimos en la delta! ¡Al menos podrías tener lista el arma! ¡La llevo en los bancadores! ¡Tú te la has dejado en el burdel! ¡Ojalá viniese alguien! ¡Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo! ¡Joder! 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 ¡Esto sí que da miedo! ¡Vos sabés dónde están los demás! ¡Larda! ¡Joder, mira! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué parece que hay alguien! ¡No hay nadie! No parecían cosas. 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 ¡Suscríbete! 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 Es justo el local que siento. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.